Música Encontraste alguien más Que te quiere, que te cuida y te hace soñar Que te entiende, dices que es perfecto su amor Que es mucho mejor que yo Que él es bueno y jamás te ha dañado, nunca te ha mentido además De cositas te entretienen, no como yo Pero por favor quisieras saber tan solo algo más Dime si te besa igual que yo Si te hace el amor con esta pasión Dime si también te hace gritar como lo hice yo Dime por favor Dime si también te quedes callada Si ya comparaste tan bien como te amas Dime si también ya lloraste Después que acabaste de hacer el amor Música Que nunca volverás Que él es bueno que encontraste a tu hombre ideal Que él está a tu lado siempre no como yo Dime por favor Si ya comparaste tan bien como te amas Y si también ya lloraste Después que acabaste de hacer el amor Música 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 Música